Yeah, yeah boy, esto es Fusión Music, reportándose, esto es Sangre Nueva, LG, con la mutación humana, con el Danny for Nariz, Naldo, inyectándote por la vena, papá, pa Sangre Nueva, ¿Escuchaste? Sangre Nueva, y esta es para la nena, y pa' tú el que tiene antena, Fusión, inyectándote la vena, y esta es para la nena, y pa' tú el que tiene antena, Fusión, reportando el Sangre Nueva, y esta es para la nena, y pa' tú el que tiene antena, Fusión, inyectándote la vena, y esta es para la nena, y pa' tú el que tiene antena, Fusión, reportando en Sangre Nueva. Tú verás, quedarás adicta, a mi música colectiva, descabezo otro nivel de inventiva, y el dembow, azotando bocina, movimiento sensual de latina, y a lo que te ves exquisita, te quiero dar pesito en la boquita, meter la mano por la faldita, pellejarte el tricho de la nalguita, pa' acariciarte todita, y aunque yo sea sangre nueva, mami invítame pa' tu cueva, puede ser que te deje lela, doncella, plebella. Esta es para la nena, y pa' tú el que tiene antena, Fusión, inyectándote la vena, y esta es para la nena, y pa' tú el que tiene antena, Fusión, reportando el Sangre Nueva, y esta es para la nena, y pa' tú el que tiene antena, Fusión, inyectándote la vena, y esta es para la nena, y pa' tú el que tiene antena, Fusión. Yo, esto está de manicomio, de mente, zafado como demonio, partiendo el año, 06, mi binomio. Ya no hay cambrera sin fusiones de mi tela, las nenas que te vela, se las lleva por pelas, no cabe duda, estornuda, hasta hermosa, hermosa la cosa, sigue siendo la más valiosa, el bateo, batidora, despierta, llegó la hora, el que sea ahora, se evapora en esta caja de Pandora. Pandora, nena, y pa' tú el que tiene antena, Fusión, inyectándote la vena, y esta es para la nena, y pa' tú el que tiene antena, Fusión, reportando el Sangre Nueva, y esta es para la nena, y pa' tú el que tiene antena, Fusión, inyectándote la vena, y esta es para la nena, y pa' tú el que tiene antena, Fusión. Me llevo a pique en la bazooka, la parto el bol como partir cuca Siente el boom de Fornari en tu nuca, pesado como chalupa Con videote, búscalo con lupa, sin que el oído se te escupa Sin mastica, escupa, como un buen bebé pa' arriba upa Y el calvo va aflojando la peluca, si la nena suelta anuta Scramble en la posición bruta, que este negro se la disfruta Nena, y pa' tú el que tiene antena, fusión Inyectándote la vena, y esta es para la nena Y pa' tú el que tiene antena, fusión Reportando en sangre nueva, y esta es para la nena Y pa' tú el que tiene antena, fusión Inyectándote la vena, y esta es para la nena Y pa' tú el que tiene antena, fusión Reportando en sangre nueva Oh, Danny Fornari Vamos a ver si aguanta La mutación humana LG Fusión Music Audi Reportándose para sangre nueva Intestándolo por la vena, papá Sangre nueva Nardo 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 Esto es pa' ti, papá Fusión Music Yeah, boy No, 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 no